Bienvenidos a la comunidad de Trans & Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin, Ethereum y BNB. Muchísimas gracias a todos los me gustan, a los nuevos suscriptores y a todos los que hacéis trading en Bybit, en Mercados Apalancados, con el link que tenéis abajo en la descripción del vídeo. Vamos a ver cómo está la situación de mercado porque está interesante y muy intensa. Ahora mismo, para mí, los patrones importantes, déjame abajo en los comentarios para vosotros dónde están los puntos de entrada y salida, qué es lo que estáis haciendo y qué es lo que creéis que es interesante, para mí es este triángulo descendente, el cual normalmente rompe un 70% del triángulo y rompe a la base del triángulo que sería este de aquí. Por lo tanto, eso sería una señal alcista en velas diarias. Si nos vamos a, por cierto, y también quiero comentar esta línea púrpura que viene desde noviembre del 2018 como soporte, ¿vale? Que ahora mismo está como resistencia, lo vamos a ver ahora en detalle. Nos acercamos a la zona de batalla, ¿vale? Para el trading diario. Y dejadme que os comente todas mis líneas aquí porque son bastantes. De hecho, voy a simplificar y voy a sacar estas dos. Esta de aquí no. Bueno, entonces, lo que veo yo ahora, el precio mayoritariamente, lo más probable es que se quede dentro de este rango y es justamente lo que nos ha pasado. El precio de Bitcoin ha intentado romper o acercarse a los 17.000 y no lo ha conseguido, se ha quedado a los 17.921. Bueno, y ya sabéis que mi trade, el stop, el take profit estaba a 900 y algo, que lo cambié a 911 ahora. Ya que estoy aquí, os enseño mis posiciones, estoy ahora en 15%, 32 dólares de beneficio en la posición de Bitcoin USDT largo a 20x y en Binance 10x en corto, que hice una apuesta por si el mercado caía por el tema de que la SEC había decidido que el token FTT era un security, pues le había puesto un short y de momento no me ha salido bien, lo que lo veremos en este vídeo. Yo creo que ahora estamos llegando a una resistencia que puede ser que haga que baje el precio y no me liquide la posición a 2.62, ¿vale? Liquidation price. También ya sabéis que tengo una posición para comprar a 1.190 Ethereum y ahora os explicaré el porqué. También vamos a revisar el tema del mapa de liquidaciones. Por el momento, lo que quería comentar es que tenía aquí un short y ese no me ha salido bien, basado en el mapa de liquidación de ayer y ese he perdido 31 dólares, así que de momento ese lo sacamos ya. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde y esa es la situación. Entonces, ahora la cuestión es, ¿qué voy a hacer con las posiciones que tengo? Ahora mismo el precio está intentando decidir si rompe o no esta resistencia, ¿vale? De momento esto ya es una señal bajista que no pueda romper al alza esta resistencia importante que viene desde noviembre del 2018. Por lo tanto, yo creo que existe una posibilidad importante de que tengamos una corrección en el precio, ¿vale? Entonces, yo tengo dos líneas de soporte. Una la tengo aproximadamente a los 16.580 y otra que es esta línea de tendencia de aquí. Entonces, yo creo que por técnico puede ser que el precio retroceda hasta esta zona que coincide con las dos resistencias para después volver a intentar romper los 17. Pero claro, tenemos el triángulo descendente que puede ser que lo pare el precio o, si tenemos suerte, que rompa el precio al alza. Aparte de eso, tenemos, ya sabéis, del vídeo de ayer, que el día 8 de enero hay un evento importante con Gemini. Entonces, y Grayscale. Entonces, si queréis saber qué noticia es, lo podéis ver en el vídeo de ayer. Entonces, para mí esa zona es interesante porque, fijaos qué curioso, que justamente esa fecha coincide con tocar la resistencia del triángulo descendente que hemos comentado que viene de diario, que es este de aquí. Entonces, pues la situación está súper interesante porque yo creo que el precio tiene estas opciones. Una, volver a rectificar aquí hasta los 16.500 para volver a intentarlo, romper los 17 para después corregir o romper el triángulo descendente, que eso sería espectacular. Y la siguiente pregunta es, haga lo que haga el precio, ¿qué va a pasar el día 8? El día 8 va a romper al alza porque resulta que pueden pagar las deudas o va a romper a la baja. Y si rompe a la baja este día 8, habrá que evaluar si pongo un short importante porque si el precio cae fuertemente podría caer hacia la base del triángulo, que serían los 15.000. A lo mejor se para por aquí primero, pero dependiendo cómo de mala sea esta noticia que puede pasar como con Luna o FTX, que sea una noticia que desestabilice el mercado cripto. O todo lo contrario, que puedan pagar la deuda y rompa la alza. Por lo tanto, en técnico no me queda muy claro qué es lo que va a pasar, pero si nos vamos al mapa de liquidaciones nos puede dar más luz. Y lo que vemos es que estamos en Binance, Bitcoin, USDT, el mapa de liquidaciones de mercado apalancado. Y lo que vemos es que aquí es el precio actual y todo esto son liquidaciones de longs y todo esto son liquidaciones de short. Por lo tanto, ahora el mercado de Binance está bajista. Todo esto son liquidaciones de short con pico en 11 millones de dólares de liquidación aquí. Y ahora tiene que decidir el precio si va a bajar, yo creo que como máximo, a los 16.676, que es justamente más o menos donde tengo yo la entrada, 6.74. O bien el precio va a decidir subir y liquidar todos estos shorts. Ahora bien, va a liquidar hasta los 16.944 o hasta los 17 o, en caso de que haya una noticia súper buena, el precio se dispare hasta incluso los 17.300, 17.400. Por lo tanto, todo el que sea arriesgado, voy a dejar abierta mi posición en largo, a 20x. Y la cuestión aquí es si le voy a poner stop loss o no. De hecho, prefiero no ponerle stop loss, pero si lo pongo os aviso, ¿vale? Por otra parte, tenemos el trade de BNB y el de Ethereum. Para el trade de... que por cierto, otra cosa, si no tuviese esa entrada yo ahora mismo a los 16.700... O sea, entrada media a los 16.774, yo a lo mejor le pondría en esta zona a los 16.585 para entrar en largo. Así que no descarto que si vuelve a caer... bueno, no, porque tenemos aquí el día 8. Yo le pondría, si no tuviese el largo, le pondría un largo aquí corto para cerrarlo el día 8. Y de momento yo me quedo en mi posición. Y para Binance la voy a dejar también abierta, básicamente porque tengo ya unas pérdidas considerables en porcentaje. Y además porque creo que hay una resistencia importante sobre esta zona para el precio de Binance. Por lo tanto, espero que el precio de Binance no suba muchísimo, a no ser que suba el... Perdón, este no es, es el de Binance, lo tenéis aquí. Pues esta resistencia de aquí, ¿vale? Yo espero que aquí el precio de Binance no siga subiendo mucho más rápido. Lo que pasa es que es lo que decimos, si sube Bitcoin probablemente subirá Binance. Por otra parte, Ethereum, vamos a ver si lo tengo por aquí... Ethereum, a ver dónde lo tengo... Está haciendo un bull flag, ¿vale? En Ethereum lo que mi idea era entrar en los 1200, que al final no pude entrar, no se dio la suerte de que pudiera entrar, justamente cuando puse el trade. Entonces, lo que sí que teníamos era con Target a los 1280, se ha quedado a los 1264, pero está haciendo un bull flag. Entonces, eso yo lo veo interesante, que esto es el mástil y esto sería la bandera, con lo cual incluso el precio podía llegar más alto. O sea, existe una posibilidad de que el precio de Bitcoin pueda subir bastante fuerte, yo creo. ¿Qué hará la corrección primero? Probablemente, para ir... Yo espero que no mucho más de los 16676, para después volver a subir. Esa es mi apuesta, dejadme abajo en los comentarios vosotros qué vais a hacer. Y... ¿Qué más tenemos? He dicho Ethereum, Binance... Y esa es un poco mi situación. Aquí en el grupo de Telegram estamos comentando todas nuestras posiciones, las ganancias, etc. Y si queréis ir al link de... Si queréis ir al grupo de Telegram, ya sabéis que lo tenéis en la descripción del vídeo. Y si queréis abrir una cuenta para hacer mercado apalancado, para hacer pruebas, tenéis aquí el link de la comunidad, de Bybit. En 30 segundos podéis abrir la cuenta y tenéis 5.030 dólares de premios. Y podéis abrir la cuenta tan rápido, porque no piden pasaporte, ni DNI, ni nada. La podéis abrir súper rápido. Y si tenéis una cuenta de Binance, podéis pasar algo de capital para empezar a hacer pruebas en mercados apalancados. Si no os deja Binance, o tenéis que esperaros. En el grupo de Telegram nos lo han preguntado. Y yo creo que Bybit, pues bueno, es una buena plataforma para empezar los primeros pinitos de mercados apalancados, que es lo que estoy haciendo yo. Y especialmente porque no hay KYC, y no hace falta pasaporte, y se puede abrir una cuenta súper rápida. Que de hecho yo la abriría simplemente para tener la cuenta, porque es gratis y rápido. Y sin KYC. Entonces, ¿qué? ¿Es doloroso tener un trading negativo? Pues sí, es doloroso, pero es lo que hay. En el trading, pues a veces nos equivocamos. Y de hecho, no es que nos equivoquemos, sino es que tomamos posiciones de riesgo. A veces hay que simplemente tirar los dados y ver si sale lo que queríamos. Y a ver si a final de mes, pues todos los trades nos dan positivo. Un de media. Vale, y esa es un poco la situación que tenemos ahora mismo. Muchísima suerte y fortuna a todos. Salud, amor y fortuna. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!